UAV aliado en camino Enemigo muerto en combate Neutralizado Asesino ha matido UAV en camino UAV en camino ¡Observadora muerta! UAV en camino. UAV aliado en camino. Muerto. Artillería destruida. Proceta caída. Paquete de ayuda aliado en camino. UAV listo para despliegue. Paquete de ayuda en camino. Estamos perdiendo. Recupere el control. UAV de respuesta enemigo. Radar desactivado. Comprobación intermedia finalizada. UAV hostil avistado. HCXD. Atención. HCXD hostil avistado. En el mismo partido. Atención. Se aproxima un UAV hostil. Anom hostil en camino. Granada cerca. Atención. Transporte de RAPS ha sido un desastre. Fuera de mi vista. Lamentarse es inútil. Infantería neutralizada. Parece que están listos para recibir otra paliza. -... ... ... ... ... Fin ... Gracias por ver el video. 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 Armas cristales. Gracias por ver el video. 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 Arpillería destruida. ¡Suscríbete! 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 Paquete de ayuda encabido. Se acerca un UAV de respuesta aliado. UAV aliado encabido. Paquete de ayuda encabido. Se aproxima un Hellstorm. Sigan así. Lo lograremos. Centinela reforzado desplegado. UAV aliado encabido. Ataque relámpago. Atención. Se aproxima un ataque relámpago. Liquidador neutralizado. Venido a la vista. Otra victoria para nosotros. Regrese. Cliente liquidado. Abandono el lugar. Lo han hecho bien, reclutas. La cumpleaños. Seráambarin. O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.